Objeto, trata de recuperar tus brazos, no te voy a dejar, entonces si yo quiero te puedo mirar tu dedito, lo puedo tronar, te puedo dar un codazo, puedo atacar aquí la garganta, nariz, ojos. Amigos bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lalo Cárdenas desde el Merito Aguascalientes y bueno que bueno tenerlos nuevamente por aquí. Y vamos a empezar un nuevo video, son las 9 de la noche, cerca de las 9 de la noche aquí en Aguascalientes. Estamos cerca de lo que es el Parque Juan Pablo II y ¿qué hacemos esta noche por acá? Bueno, hace unos meses conocí a un instructor de Krag Maga, es una disciplina de artes marciales y me estuvo contando que él da clases de defensa personal para mujeres, para hombres y para mujeres. Pero él se especializa en ayudar a las mujeres que en algún momento tienen que usar parte de esa habilidad para salir de una situación, ya sea que porque un familiar nos está agrediendo, la pareja, no sé, en el trabajo, en el camión. Siempre pasa algo, no sabemos y hay tips que nos pueden ayudar, no sé, por lo menos a tener un cierto tiempo para pedir auxilio, para correr, para no sé. Hay tips muy muy sencillos que estuvimos platicando, se me hizo súper interesante y por eso hoy vamos a ir a su escuela a conocer esta disciplina. Y para las interesadas e interesados en tomar algunas clases de esto, bueno, pues hoy es su día, hoy vamos a conocer, yo no conozco nada de esto, solo platicamos unos minutos y me súper interesó todo lo que él nos puede enseñar. Entonces, vámonos para allá, estamos, le digo que en la zona que es en el Parque Juan Pablo II, estamos abajo de un distribuidor vial que se llama Distribuidor Vial Las Américas. Aquí en este distribuidor vial, abajo, hay una ciclovía, un lugar para caminar, es la hora del deportista ahorita en la noche. Entonces, bueno, pues vamos a conocer esa clase, espero que le guste. Amigos, pues ya llegamos a la escuela de Krag Maga de Francisco, el instructor que conocí. Vamos a entrar porque ya tienen la clase ahorita y vamos a ver qué podemos aprender y qué pueden aprender ustedes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Machuca, soy instructor en defensa personal con técnicas de Krag Maga y soy profesor en Taekwondo, aquí en la Academia del Instituto Mexicano de Taekwondo Aguascalientes. El Krag Maga es un sistema de defensa personal de origen israelí que tiene cuatro áreas fundamentales, es la parte física, la parte mental, la parte táctica y la parte emocional. También como parte de la instrucción que se da en esta clase de defensa personal es que al ejecutar las técnicas tienen que hacer tres movimientos muy certeros para dejarlo frío, tibio o calientito. Tú puedes interpretar qué sentido le das a esta terminología. Los invito a que formen parte de nuestra escuela, Machuca Team de Aguascalientes. Tiene como distintivo un pitbull, soy amante de ese animalito, puesto que he visto que es un animal muy noble, pero si te metes con él o con alguien cercano es brutal enfrentar a un animal de este tipo. Entonces a mí me gusta ser manada, me gusta ser equipo, me gusta acobijar a mis alumnos y enseñarles todo el consentimiento que a lo largo de estos más de diez años llevo practicando la defensa personal. Yo estoy avalado por la institución de Krag Maga Strong, que están afiliados a la International Krag Maga Federation. Y bueno, parte de este proyecto es que cada determinado tiempo vienen los sinodales o instructores másteres a perfeccionar las técnicas que yo te estoy enseñando. ¡Una! ¡Eso! ¡Apache de nuevo! ¡Dos! ¡Eso! ¡Tres! Oye, Francisco, ¿quién puede tomar esta clase? ¿Para quién va dirigido? Mira, Lalo, este va principalmente a adolescentes. En un principio se daba a mayores de edad, porque sí son técnicas muy certeras, muy concretas, muy agresivas, muy letales. Y si la persona que empieza con este tipo de aprendizaje no tiene la conciencia de cuándo y cómo usarlo, puede causar una lesión, insisto, letal o grave. Entonces, se pedía en un inicio que sí fueran personas ya mayores de edad, pero bueno, la violencia que está reinando o que está acosando actualmente a la población de todo el país, pues nos ha dado pie a tratar de transmitir este tipo de técnicas de defensa a jovencitas. Julieta, que es una pequeña, una jovencita. ¿Qué pueden hacer, Jessy? ¿Vale? Si te cargan, tú lo hagas. ¿Vale? ¿No? ¿Qué tienes que hacer? No, que te levanten, mover las piernas. ¡Eso! Pues si te voy a meter, tú tienes que estar atrás, me va a pegar. ¿Vale? Bueno, tristemente, en estudios que yo he realizado, el 80% de las agresiones a mujeres es alguien cercano a la familia. Entonces, también viene mucho esta situación de querer darle las herramientas a las mujeres, a las jovencitas, para que puedan hacer frente a cualquier tipo de agresión, que ponga en riesgo su integridad o su vida. Entonces, yo estoy proponiendo, o me estoy atreviendo, estoy dándome a la tarea de instruir chicas desde los 13 años en adelante. Estrangulamiento. ¿Te acuerdas cómo era la técnica? A ver, ¿te agarras con tus manos? No. Ajá. Ahora, levanta tu brazo. Y eso. ¿Vale? Vamos a hacerlo cámara lenta. No, tranquilo, tranquilo. ¿Vale? Uno, esto va a evitar que se me vaya. Levanto mi brazo. Aquí ya rompí la garra. O sea, lenta, no pongo todo, me convierto en el sádico. Si la quiero maltratar o... También hay un sistema para niños, pero ya no se ven técnicas tan agresivas, tan específicas para causar un daño. Sin embargo, son herramientas buenas también para que un niño que llega a sufrir de bullying o de algún tipo de agresión o de acoso, sepa cómo defenderse, sepa cómo reaccionar. O sea, no nos estás enseñando a pelear, nos estás enseñando a defender. Sí, exactamente. Sí, sí, es correcto. Aquí es aprender a defenderte, aprender a sobrevivir. Sí, aquí no es para que andes de bravucón, no es para que andes viendo o poniendo en prueba las técnicas que tú aprendas aquí en clase. Si no, es más bien que tengas la seguridad y que tú cuentas con las herramientas. Que en el momento que tú lo necesites, sepas cómo reaccionar y sepas que son técnicas efectivas. Normalmente aquí lo que hacen es, te atrepegando, entonces tienes que cubrirte exactamente, ¿sí? Tratar de pegarte, o sea, vas abrazando. Eso, ahí. Ahora, jala la cadera. ¿Hasta qué lado vas a salir? Ya, hacia acá. Entonces hacia el otro lado. Ya, para acá. ¿Ajá, ok? ¿Cuál tipo? Este, ese. Yo tomo mucho como ejemplo, ahora que tembló aquí en Aguascalientes, lo que nos enseñaba en la primaria, ¿no? O sea, no corro, no grito, conservo la calma. Es casi el mismo lema que con la defensa personal. O sea, conservo la calma, tomo una postura de cierta distancia, ¿sí? Busco ganar tiempo y de ahí ya puedo ejecutar buscando alguna situación de escape. Si aquí, insisto, no es, no es, no es el, 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 el bravucón o el, por el tratar de imponerte. O sea, para eso hay otras artes marciales, hay este tipo de deportes. Aquí, sí, insisto, son tres técnicas, tres movimientos que tú puedes ejecutar y que te van a, a propiciar que salgas, eh, vivo de, de una agresión. Que puedas conservar tu integridad, tu, tu vida misma. Y, eh, pues eso sí que, eh, la persona que, que usó atacarte, pues va a salir muy lastimado. Si tú jalas hacia abajo, no vas a poder, te voy a seguir posejando. Si tú jalas hacia arriba, hacia ti, eso es. Tienes que tratar de ubicar dónde está el agarre para que se rompa. ¿Vale? Exactamente, ella lo hizo bastante bien. Si por alguna situación no puede, se apoya, jala y rompe. Ok, ahora muchachos, se lo vamos a poner un poquito más sencillo, más, más emocionante. Ponte el domingo, apriételo con tus piernas. Así. ¿Vale? Entonces, fíjate, tú me agarras, yo, con este mismo brazo, mismo, bueno, puede ser así, se me pone más fácil. Ok, si te pones a estar posejeando, no, no me lleves, no me lleves. Puedo jalar hacia mí, pero... ¡Eso! ¡Eso es! Muy bien. Francisco, ¿qué situación sería esta? Como una pelea de pareja, ¿puede ser? Puede ser una pelea de pareja, puede ser un intento de violación, puede ser incluso un intento de secuestro, ¿sí? O hasta un asalto. Sería una forma sencilla de salir de la... Sí, una forma muy eficaz y muy rápida. Bien, dicen que en lo que es la parte criminal, para una sorpresa, una sorpresa mayor o de mayor intensidad. Entonces, el agresor no espera que tú respondas con ese grado de agresividad. Por eso es muy práctico, muy útil, pum, zona genital, huyo. Sí, se escucha fuerte, se escucha fuerte. Si nuestra primera postura en defensa personal es esto, es que yo no quiero problemas, estoy evitando riesgos. Si yo me puse una posición de guardia, como es en otros deportes o artes marciales, estoy evocando al conflicto, al pleito. O continuar el pleito, sí. Y con esto no quiero problemas, pero de aquí es donde ya puedes surgir varios movimientos que te pueden hacer efectivo en salir adelante, salir adelante en una relación. Bloquea un ataque con cuchillo, normalmente son, bueno, ni más o más chicos, pero este es bastante efectivo. ¿Cuál es el primer movimiento? Ya te dije, tu postura es sinipasiva, ¿ok? Si tú detectas que hay una agresión con cuchillo, tienes que voltear las manos. ¿Por qué razón? Si te cortan aquí, no hay tendones, no hay venas, puedes seguir funcionando y operando. Sí, a lo mejor va a sagrar todo, pero te cortan acá, hay un problema. ¿Ok? El ataque más común, así lo llaman, el presidiario, el carcelario o B.E. cabernícola. Agarra, pum, 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 pum. ¿Ok? Este es el común acá. Este es lo que te dijo nosotros, atrás, atrás. Así apuñaló la chava a su novio y después se lo deja y dice, ay, no te mueras, mi amor. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primer movimiento, me vas a atacar. ¿Ves? Yo hago esto. ¿Vale? ¿Vas a aplicar? Pícame. Ya lo lo que es. ¿Vale? ¿Otra vez? Bueno, recapitulando, Francisco. Lo ahorita lo que vi, muy importante, le diste a la gente como cositas básicas que normalmente no sabemos, con las que se pueden defender, ¿no? Sí, así es. Hasta llegar a las armas. Hasta llegar a las armas. Que ojalá no le pase a nadie, pero si le llega a pasar, bueno, hay una forma de zafarse. ¿No? Regla número uno, como lo comentamos en clase, es nunca salgas a la calle con nada que no estés dispuesto a perder. Ok. ¿Vale? En cuestión material. Material. O sea, si es tu integridad, estamos hablando, realmente tu salud sexual, emocional, ¿sí? Que oye, puedes ser víctima de una presión sexual, de un intento secuestro. Entonces, cuando operas o haces uso de las técnicas de defensa sexual, ahí es cuando se tiene que usar. Insisto, y tiene que hacer una técnica efectiva, que no te tardes, no te tienes que enganchar o enfrascar con el agresor. O sea, tres movimientos contundentes que te permitan huir. Como dice, ¿puedo hacer el del cuello? Sí, claro. Este que hiciste y que se me hizo súper interesante. Uno llega normalmente, hace esto, ¿y cómo se zafaron? A Orcam. Ah, normal. Sí, a Orcam, eso. Entonces, yo de aquí, tranquilo, no quiero problemas. Te ve que eres un chavo bueno. Las manos. Las manos. Las manos. Aquí yo podría pegar, pegar. Ok, más experto, más el asunto más técnico. Sujeto para que no te vayas a ir, porque aquí ya me convertí en victimario. Ah, ok. Ya no te pido, ya no la puedo más fácil. Pues aquí ya no vas a poder zafar. Yo hago este movimiento. Aquí. Pues aquí ya te tengo sujeto. Trata de recuperar tus brazos. No te voy a dejar. No. Entonces, si yo quiero, te puedo mirar tu dedito. Lo puedo tronar. Te puedo dar un codazo. Puedo atacar aquí la garganta. Maliz. Ojos. O sea, se vuelve un deleite. Te vuelves un sádico. Y luego había otro que hiciste rápido el de... Por acá, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. O sea, yo te hago. Llegas a más bien... ¿Quién es el agresor? ¿Quién es el agresor? Ajá. Entonces, yo estoy distraído con mi celular. Como a costumbre la chica. Ok. Entonces, ya me agarraste. Voy a forcejear. Voy a tratar ya que me pude sacar una mano. Abro cadera. Voy a tocar tus genitales. Ah, ok. Estos golpes eran a los genitales. Era la muestra. Ok. Y entonces, si no, si no lo hago, vas a dejar tu brazo descubriente. Y tú puedes hacer que esto me... Ay, caray, ay, caray, sufre, sufre. Entonces, vuelvo. Esos golpecitos... Con este dedo. Así que no es grosería, pero con este dedo. Aquí. Ajá. En lo que son las falanges. Esta parte de las falanges. Y te va a... Y luego los... Esto que no había visto aquí. ¿Cuántos de presión? ¿Cuántos de presión? Sale de aquí. Bueno, como te había comentado en la clase. Son puntos vitales. Orejas. Golpe aquí. Te puede romper tímpano. Ojos. Nariz. Garganta. Boca al estómago. Genitales. Pero también existen puntos de presión atrás de las orejas. Cuando se conecta con la mandíbula. Ay, caray. Exactamente. Ahí duele. ¿Sientes luego lo es? No sé. Si una mujer está siendo... Pues, este... Violentada. Y la tienen acorralada. Es una forma de poder salir. Y siempre buscar también la zona grital. Ese es punto fundamental. Y luego, algo que me acuerdo mucho cuando nos conocimos. Cuando me platicaste. Con un... Algo presionando la uña. Algo que traes. Es una herramienta. Si, es una herramienta que se llama... Pero uno no sabe. Que con una cosita ya molesta. O sea, ya hiciste algo que... Si, si, si. Y se te hagan en paz. Lo traigo en la oficina. Pero, o sea, es un pequeño... Pero puedes traer una pluma o algo así. Si, si. Ya, ahorita tenemos el cuchillo. Si, es un cuchillo de plástico. Pero si yo te agarro aquí la uña. Y hago la presión. Ajá. Si, eso no es... Si, por eso se dio casi la clase. Y venía hacia el video. Porque son cositas que de verdad no sabemos. Y es un cuchillo de plástico. Y podríamos traer una pluma. Podríamos hacer algo. Que podemos lastimar. Y es algo como que nos da tiempo para correr. Y eso, eso es... Esto es un cariñito. O sea, aquí es un cariñito. Muchas veces viene la agresión aquí al cuello. Te quieren agarrar. Sí, entonces lo que haces es que lo... ¡Ah, cariñito! Sí, ¿cierto? Estás aquí. Pero hay que saber dónde lastimas. Hay que saber dónde lastimas. Hay que tenerlo en práctica. Hacerlo. Yo le digo cien veces para que ya lo tengas guardado de manera inconsciente. Y entonces cuando lo tengas que usar, no pienses. No tomate con reacciones. ¡Pum! ¡Vamos! Oye, Francisco, pues muchas gracias. Estuvo muy buena la clase. De verdad, les recomiendo que vengan a tomar una clase para que vean lo que puedan hacer. Seguramente se van a quedar picados si van a querer la segunda y la tercera. Entonces, bueno, yo les recomiendo que vengan a conocer a Francisco, la escuela también. Y esta disciplina que se llama Krav Maga, ¿verdad? Krav Maga, sí, es defensa personal israelita. Sí, bueno, como tal el nombre Krav Maga ya está hasta patentado. Entonces, por eso le pone el defensa personal con técnicas de Krav Maga. También súper importante, ahorita que me recordé, es que desde que vas a empezar a pelear ya estás analizando tu... Agarra la pistola así, agárrala hacia allá, mejor ni le meto porque es profesional, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Hay que detectar muchas cosas. Desde que empiezas a tener el tiempo de entrenamiento, te enseñamos... A mí me enseñaron, yo no estoy descubriendo lo negro, pero transmito el conocimiento de mis instructores. Te enseñan a escanear. Eso es escanear. Estás escaneando el terreno, el agresor, la persona, desde cómo se para. Aprendemos mucho a interpretar o a leer el lenguaje corporal. Como te decía, esto es la posición, es no quiero problemas, esto es riña. Si yo me toca darme una pelea contigo, que no la buscamos, pero veo que empiezas a bailar, ya ni me meto, ¿para qué? Si te pones en guard y tienes a cerca del señor, ah, es boxeador. Boxeador. Y bueno, pues ya tienen algo más para aprender. Si andas aquí en Aguascalientes, si te gusta esta disciplina o las artes marciales, o solo tienes curiosidad. Aprender a defenderte. Aprender a defenderte. Pues muchas gracias y bueno, como siempre les decimos, suscríbete, comenta y comparte. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias Francisco. Gracias. Gracias.